bueno mi gente les comento que este par de procesuras miren las están muy contenta porque al fin le llegó la placa de los 100 mil suscriptores de youtube ya nunca pensaron que iba a llegar esto aquí a san juan nepomuceno bolívar sinceramente nunca nunca creímos que esto llegaría y precisamente a nosotros bueno yo creo yo creo que es la primera placa que llega a san juan y que más que llegar me adivinen que el día hoy hoy estoy de cumpleaños estoy celebrando de la mejor manera está muy contenta luciana verdad o sea yo no pensaba que íbamos a llegar hasta acá y estoy súper emocionada y celebrando el cumpleaños con esta placa con mi mamá estoy muy emocionada les cuento que esta placa no éramos abiertos está selladita miren la guía y hasta todavía vamos a ver qué tiene ojalá tenga algo ojalá tenga algo vamos a ver qué nos trae que nos mandó youtube bueno aquí se ve un poquito nada más lo que dice vamos a abrirla vamos a abrirla vamos vamos a ver qué trae esta placa vamos a ver qué trae bueno santejo también quiere ver la placa creanme que esto es o sea para nosotros un logro demasiado grande aunque muchas personas pronto la van a ver si una placa pero no para nosotros un esfuerzo un esfuerzo muy grande de muchos 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 días meses y de muchos vídeos y de muchos vídeos muchos días mi gente esto no es de un día para otro vamos a ver esto si viene sellado abrala con cuidado vamos a ver volteala para ver vamos a ver qué trae bueno como un tapete que es esto como una espuma negra eso que es una carta de youtube bueno está en inglés le cuento que esta placa demora un poquito en llegar porque eso viene de eeuu creo esto es una carta de una carta que nos mandó youtube para nosotros de felicitaciones por este lujo aquí dice lo felicita por llegar a los 100 mil suscriptores mi gente 100 mil bueno está en inglés lo siento pero todavía no me sé el inglés aquí está aquí está miren se la muestra y miren esa preciosura miren miren mira lo que dice ahí soy de lucha pues la niña tu placa mira tu placa vamos a ver wow lo que emoción miren vamos a sacarla de aquí miren muy bien abierto sí, por aquí abajo ah esa, ahorita llegamos al millón no te preocupes y nos mandan esa ahora que llegamos al millón miren 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 qué cosa tan preciosa ay, creo que vas a llorar Luciana ay qué emoción miren qué cosa tan preciosa miren 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 divina divina total ya bajó el ojo me cae una base ahorita divina bueno mi gente la verdad es que esto es un logro gracias a ustedes un logro muy grande para nosotros aquí está la madre mía también detrás de cámara esperando la placa todos los días nunca pensamos que iba a llegar pero mírenla se las presento la placa de los 100.000 suscriptores en San Juan de Pomocera Bolívar soy de Luchi soy de Luchi ese es nuestro canal en YouTube con los 100.000 suscriptores ay alguna palabra Luciana ay qué miedo tiene que dar las gracias las gracias gracias a todos por suscribirse a nuestro canal por ver nuestros videos gracias, gracias mis miritas gracias es un sueño hecho realidad de mi pequeña y novia y que te vamos a ayudar tiene que estar contenta si es que está contenta está feliz, está feliz por la placa bueno mi gente esto era que queríamos compartirlo con ustedes esto es como como para la humedad algo así hasta la caja está bonita hasta la caja mire este es el reconocimiento y estas son las placas que entrega YouTube de millones y 10 millones ahorita llegamos al millón ahorita llegamos al millón ahora ya estamos en 230.000 seguidores si ya vamos por 230.000 seguidores lo que pasa es que la placa entendible estamos un poco lejos esto es un pueblo y siempre demoró un poco en llegar pero no, por fin por fin llegó Aquí está la placa de YouTube Y tiene para colgarse Y todo Toma, cargala Es tuya Chao Gracias